She got me going crazy Watches my heart raising Me gustas tanto, you're my goddess Es difícil, toqué a tu puerta, tú quieres verme entrar Y sentir algo entre tu piel Ya te atrapé, ya puedo ver curiosidad en tus ojos Don't be afraid, love is the way Shorty, I got it, you can call me monster I'm gripping in your heart, baby Hago lo que quiero con tu corazón Te voy a disfrutar Siempre estaré grabado en tu piel Aunque la muerte nos separe Don't hear girl, you call me monster She got me going crazy Why does my heart raise Desde hace mucho te esperé Con mi paciencia terminé Hoy te deseo tanto That's right, it's my time Así soy, no te mentiré Algo pasó, ya comenzó Ante el peligro responde Don't be afraid, love is the way Shorty, I got it You can call me monster I'm gripping in your heart, baby Hago lo que quiero con tu corazón Me encantará confundirte Te voy a disfrutar Te voy a disfrutar Siempre estaré grabado en tu piel Aunque la muerte nos separe Don't hear girl You call me monster Girls, I love the way you got me Me asusta mirar De que soy capaz Yo siento que no estás bien I'm sorry You make me so crazy No, you're not Yeah, you monster Deben teme So I'm untouchable, man Yo siempre tengo a quien yo quiera Y cuando quiera también Entonces tú No podrás cambiarme por cualquier who Soy parte ya de ti Contrario a ti Yo soy tu dueño How we do Acáltame tal como soy Sin preocupación Deja tus miedos atrás Sé que podrás soportar Disfruta el dolor Esto nos gusta a los dos Jugando contigo a solas Te digo que me descontrolas Estás en mis manos No huyas Aquí no te vas You can call me monster I'm getting in your heart Hago lo que quiero con tu corazón Me encantará confundirte Te voy a disfrutar Siempre estaré grabado en tu piel Aunque la muerte nos separe Don't hear girl You call me Monster Cause I love the way you got Gripping 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 You got me Yeah Oh Gripping Howными There towns You get thги You got me You got me